La verdad que nos tocó un día hermoso, tuvimos la segunda fecha del torneo de la Liga del Interior, donde vinieron esta vez mayores e infantiles todas juntas, así que estuvimos más o menos cerca de 400 jugadoras. Un día hermoso, nos tocó mucha competencia, mucho hockey. ¿Primera vez que se juntan las distintas categorías, las infantiles, las mayores? Este año empezamos con esa modalidad, que el mismo domingo juegan las infantiles y las mayores juntas, un poco para también a las más chiquitas incentivar a ver jugar a las más grandes, estuvo muy bueno. Las nuestras también participaron, tanto infantiles como mayores, así que fue una buena jornada. ¿Cómo en el polideportivo? Todo en el polideportivo, estuvimos trabajando un montón, la verdad que hay para agradecer a mucha gente, organizar un evento así grande lleva el apoyo de un montón de personas y por suerte jugadoras, padres, amigos, todos colaboraron. ¿Vinieron equipos, clubes de qué lugares? Y vinieron clubes de 10 localidades, de bastante lejos, estuvo Cruz del Eje, Despeñadero, Cosquín, Villa de Soto, Villa Dolores, Santa Rosa, nosotros. Una movida grande. Una movida grande, sí, la verdad que bastante grande. ¿Fueron distintas canchas para infantiles, para mayores? Sí, marcamos dos canchas de mayores que jugaron las juveniles por un lado y las mayores por el otro y después todas las canchitas de la décima, octava y novena categoría que jugaban las más chiquitas, las infantiles. ¿Cómo les fue a las chicas de la Villa? No, muy bien, tuvimos dos partidos, jugamos dos partidos, uno con Cosquín que perdimos 2 a 0 y después nos tocó jugar con Santa Rosa y que pudimos ganar 2 a 1. ¿El clásico? El clásico, bueno, es un poco decir el clásico, pero nada, somos amigos, nos conocemos, jugamos, pero siempre que jugamos tenemos las dos ganas de ganar y bueno, hasta a veces nos dio a nosotros. ¿Mucha gente acompaña? ¿Padres? Mucha gente, la verdad que cuando vienen infantiles también eso tiene que traer un montón de gente, nada, se llenó el polideportivo que es grande, así que hubo un montón de gente, nos fue muy bien en todo aspecto, así que contentos. ¿Cómo sigue el torneo? ¿A dónde? ¿La próxima fecha? Y ahora jugamos el mes que viene en Despeñaderos, vendría a ser la tercera fecha. ¿Entrenando durante la semana? Durante la semana en el loteo Bertone, a full entrenando para ver si, bueno, nos va un poco mejor en la próxima fecha. ¿Cómo va en el torneo? En el torneo todavía no tenemos la tabla porque esta es la segunda fecha, pero iremos cuarta, quinta, una cosa así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!